¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonito! ¡Más de gran abrazo! ¡Emos bruto! ¡Hay que reconocerme y que saludás... ¡Un gran esperante pelea, quizás paja! ¡Escribete! 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 ¡Que pide a pierrón? ¡Escribete! de lo que no me alcanza a sufrir, vuelve pronto, esperanza mía. ¡Ahí está! ¡Que en mi medio mundo unió fuerza! ¡Esperanza! ¡Más bien a su lugar! ¡Los fundadores! ¡Que en mi medio mundo unió fuerza! ¡Que en mi medio mundo unió fuerza! ¡Más bien a su lugar! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Lámonos y! ¡Señoros y señores de la banda! ¡Eso! ¡Ahí están los intendentes! ¡Claro que subió la banda! ¡No se muere las águas! ¡Eso es la uña! ¡Julio Lealza! ¡No se muere! ¡Beatriz de la banda! ¡No se muere la banda! ¡No se muere la banda! ¡No se muere la banda! ¡Eso es la banda! ¡Irene Valdis! ¡Para Gómez! ha sido una premia en muchas notaciones señoras y señores eso, con su color clásico en rojo ahí están las chicas condorinas niñas fanáticos del club deportivo Cóndor portando su pancarta señoras y señores y comparten esta fiesta inolvidable la fiesta de los malos mil veces ahí están los integrantes del club deportivo Cóndor los jugadores aquí vino Tinoco yuribica en cabeza de este respiro los niños y las niñas su jugador es Mateo León Alejandro Pueblo con su fiesta de los malos el viernes el 17 de febrero su campeonato ha sido campeón en el año 2012 su último campeonato con un chico de caballones y ha sido campeón campeón muchas veces con un chico de caballones ahí están los integrantes del club deportivo Cóndor en estos momentos se acompañan la familia Tinoco yuribica la familia de Córdoba ¿dónde está la familia de Córdoba? la familia Tinoco yuribica 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 ¡Gracias por ver el video! 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 el Sporting Cristal hace su ingreso el強ís José Bosingia Jesem Papá Gustavo 马íly Dr. Smary Portero de San Con en un árbol River Mi Con en un ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Amigos, amigos, los votos que nos hacen llegar, los impulsos que nos hacen llegar. ¡Al Club Deportivo Municipal! ¡Más acá! ¡Muy adelante acá! ¡Más allá! 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 En este momento, Rafa y Caballeros, vestigando los integrantes del Club Departivo Municipal. Ahí está el Echamuni. Ahí está el Echamuni. Ahí está el Echamuni.